Hola a todos bienvenidos a mi canal hoy os voy a enseñar ahora a continuación un vídeo de cómo he hecho este mega tag que es de un reto que vamos a hacer Esther y yo del canal Esther Scrap y yo en el que cada dos semanas o así vamos a proponer un reto para hacer un tag cada una con los mismos requisitos y bueno en este primero los requisitos era llevar tela que está forrado con tela una frase inspiradora que yo he puesto esta cuando se llama la naturaleza deja de ser un enigma tenía que llevar bras y yo he puesto estas tres mariposas y lentejuelas que son estas rositas y bueno yo he hecho este este es que tendrá en su canal habrá suyo también hoy bueno hoy cuando veáis el vídeo el vídeo del suyo así que pasarás por su canal espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao y 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